Al llegar el fin de semana, las noticias continúan en Telecic, los sábados y domingos de 7 a 8 y 30 de la noche, el periodista Lionel Juárez analiza los temas más importantes de la semana en Análisis Telecic, comentarios, invitados especiales y la participación del público. Recuerde, sábados y domingos de 7 a 8 y 30 de la noche, solo por Telecic.